Quentin Tarantino revela por qué nunca haría películas de superhéroes. Desde hace varios años atrás, el cine de superhéroes ha dominado la taquilla de Hollywood. Aunque pareciera que cualquiera querría trabajar en este tipo de producciones, más de un cineasta se ha mostrado en desacuerdo, entre ellos Quentin Tarantino. En una reciente entrevista con Los Ángeles Times, el director de Kill Bill ha dejado en claro que nunca trabajaría con Marvel Studios o DC Films, Al ser cuestionado sobre por qué nunca ha levantado la mano para involucrarse en este género, su respuesta fue contundente. Tienes que ser un asalariado para hacer esas cosas. No soy un asalariado, no estoy buscando trabajo. Asimismo, Tarantino también aseguró que está esperando que pase la moda de las películas de superhéroes. El director y guionista comparó la situación con la época de los 60s, cuando las adaptaciones musicales de estudio cayeron en declive. No pueden esperar el día en que puedan decir eso sobre las películas de superhéroes, afirmó. ¡Gracias!